Ya está listo para remendarnos el corazón con su hilito, Yonahel Santiago. Dile al tiempo que perdone y a los años que demoren, que a los meses tengan 30 días de más. Necesito otro siglo, una pelora de olvido, algo útil que me ayude a borrar. Sin ti me he convertido en un bufón, el payaso del salón, y en tu cuándo de odiarte. Yo, deprita, me vencedor, que encantaba en el amor, y me diste a quemarte. Yo le dije al corazón que te olvidara, rudamente negra y todo que me callara. Me confié del trapecista en un hilito, y resbalé por la rogacia, yo la meto. Dormí a mi alma que borrara, que me acabara y se rió mi cara. Crónica de una muerte anunciada, sin ti mi vida no conduce a nada. Estoy en pena, ya no cierro los ojos, colgarte con gritos sin tu amor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ovación de pie! ¡Mis respetos! ¡A ver, Yankee, ¿qué opinas acerca de este grande? Hermanito, tremendo trabajo. Estoy bien orgulloso de mis talentos boricua. Talento boricua que está al cine, Natalia. Pero ese es un hermanito mío por encima de la boquilla, así que quede claro. Tu presentación es un 10, pero para llevarle un 20, un consejito que le doy a los míos, a todo el mundo es, la pronunciación es bien importante. Lo hiciste magnífico. Lo quiero que hagas ahí a un nivel excepcional. Así que, buen trabajo. Gracias. Ahora sí, escucharemos acerca de los consejos y los halagos de tu coach, Natalia. Pues a mí me parece, Yonael, que tu pronunciar está perfecto. Oye, cariño, ay, yo estoy tan feliz contigo. Y la gente tiene que romperse las manos a votar por ti, porque eres un bestia en el escenario, corazón. Gracias. Ahora te toca a ti hablar con tus fanáticas, tus fanáticos y tu coach. Pues les quiero decir que gracias por votar por mí y que sigan votando por mí. Gracias por el apoyo y espero que les haya costado esta presentación. Si quieres apoyar a Yonael con tu voto vía telefónica, llama al 1-855-6904. Si eres usuario del servicio móvil de AT&T, deberás enviar un mensaje de texto con la palabra vota al código 6904. Además, puedes votar entrando a la página web, lavosquiz.com. El periodo de votación dará comienzo al final del programa. El aplauso para él, para Yonael.